Antes me sentía bien, antes no veía a quien Tardes que no van a volver, lunares que ya no voy a ver Tan valiosa me acompañaba, la presencia que me calmaba Amantes hasta el amanecer, bastantes cosas por aprender Andate por los cielos voy a creer, gigante la estrella que hoy ya no va a caer Aún recuerdo cuando me despedí, ese último beso es indeleble para mí Aún escucho tu voz, en sueños estamos los dos A veces no quiero despertar y morir pensándote además Debo dejar de marcarte al celular con esperanzas ilusas de que me puedas contestar Quiero que me perdones si algún día te falté Quisiera arreglarla como aquellos días con café Tardes, noches y mañana recordando la ventana Sin dramatismo, novia lluvia pero se nublaba mi mirada Mis ojos chispearon cuando las alas volaron No te miento fue tanto que hasta sentí que se drenaron Solo quiero irme a la cama y sentir de nuevo tu alma Quiero que te asegures de soñar contigo hasta la mañana Antes me sentía bien, antes no veía a quien Tardes que no van a volver, no nares que ya no voy a ver Aún recuerdo cuando me despedí Ese último beso es indeleble para mí Ahora solo vivo dormido porque así solo estás conmigo Las estrellas son testigos y el amanecer es mi enemigo Solo así puedo sentirte, tu piel se siente increíble Hasta siento tu aroma en mis sueños perceptible Solo tú me hacías el perfecto completamente No necesito ni papeles para que de repente Recordarte nadie te borrará de mi mente Tu recuerdo será indeleble Como aquel beso cuando lo pienso La magia para tenerte de regreso El sentimiento impreso todavía no acaba Si en proceso Antes me sentía bien Antes no veía a quien Tardes que no van a volver Lunares que ya no voy a ver Tan valiosa me acompañaba La presencia que me calmaba Amantes hasta el amanecer Bastantes cosas por aprender Andarte por los cielos voy a creer Gigante la estrella que hoy ya no va a caer Aún recuerdo cuando me despedí Ese último beso es indeleble para mí ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh